¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos en otro video informativo y pues te cuento que Ant-Man en The Wask Quantumania ha llegado a los cines y con ello las estimaciones que se tienen para el primer fin de semana de esta película, que también da el comienzo de la quinta fase del MCU. Así que quédate porque te cuento más a detalle. Con la llegada de la tercera entrega de Ant-Man también llegan las estimaciones de taquilla que tendría al fin de su primer fin de semana. Y es que según los especialistas en taquillas piensan que Ant-Man estaría logrando la cantidad de 95 millones de dólares al final de su primer fin de semana. Esto hablando solo de la taquilla doméstica. E incluso podría incrementarse hasta los 110 millones debido al día festivo del Día del Presidente en los Estados Unidos el próximo lunes. De cumplirse estas cifras, Ant-Man 3 estaría quedando muy por debajo de otras producciones de Marvel estrenadas recientemente. Como es el caso de Thor Love and Thunder, quien recaudó en su semana debut 144 millones. Doctor Strange in the Multiverse of Madness recaudó 185 millones y Black Panther Wakanda Forever 181 millones de dólares. Y aunque evidentemente es una disminución considerable, la verdad es que por el contrario estaría superándose a sí misma. Y esto se debe a que la primera entrega de Ant-Man del año 2015 tuvo una recaudación de solo 57 millones. Y su secuela del 2018 acumuló 76 millones. Por lo tanto, esto no sería para nada un mal comienzo, si vemos el antecedente de este personaje. Hasta el momento, en la crítica específicamente hablando de Rotten Tomatoes, Ant-Man and the Wasp Quantumania ya tiene un total de 145 reviews de los llamados críticos especializados. Y obtiene una calificación bastante baja de apenas un 53%, muy por debajo de sus predecesoras que obtuvieron 87 y 83% de calificación. Pero bueno, al final de cuentas, el único que tiene la última palabra eres tú. En la taquilla internacional, Ant-Man 3 busca recaudar al menos 160 millones de dólares, aunque las estimaciones van desde los 130 millones hasta los 190 millones de dólares. En China, país donde se ha levantado las restricciones a Marvel, se proyecta que Quantumania genere entre 35 y 55 millones de dólares, por lo que sin duda este país será clave en la cuenta final del fin de semana. Y bueno, hagan sus apuestas, ¿con cuánto crees que debutará Ant-Man 3? Déjamelo saber en los comentarios. Lo que sí sabemos es que hasta ahora tuvo un presupuesto que ronda los 200 millones, por lo que sin duda tiene que tener un debut mundial por arriba de esa cifra, y de esta manera no tener problemas al final. Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.